¿Qué es lo que le pasa? Que la veo llorando ahí tímidamente. ¿Qué es lo que le pasa? Dígame, explíqueme bien. Ay, Dios mío, mi hijo. Ay, mi hijo me lo están confundiendo con un tabo que es chivo que yo no sé quién es. Y por Dios, por Dios, mi hijo no tiene que ver con nada de lo que se lo están confabulando. ¿Pero de qué que lo acusan su hijo? Se pide una vaca para canela para allá, no sé, yo no entiendo lo que es eso. Y hay unos presos ahí, también tanto gente, pero que yo supongo que para, para, para decir él, él tiene que saber, yo le dice ustedes y todo. Mi hijo no se llama así, mi hijo se llama Robiso Rosario, mi hijo no se llama así, no tiene apodo. ¿Usted dice que no tiene que ver absolutamente con nada de eso? No, 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 mi hijo me lo maté a un golpe ayer y a hoy. Se lo metieron a la casa con cuatro niños chiquitos y me le dieron muchísimos golpes. Mi hijo no esperaba donde tenía el hígado. Y yo no le daban una explicación a uno de nada. Doña, esto es así, esto pasó así. Y mi hijo no ha hecho nada, mi hijo no sabe de eso. ¿Él se encuentra detenido ahora mismo? Sí, los de los de nada aquí se lo llevaron para el palacio. ¿El palacio? Yo supongo que sí. Si no es el Boquechivo, no tienen que verlo para el palacio. ¿A quién ellos andan buscando el hígado del Boquechivo? Boquechivo, yo sé, yo no lo conozco, no sé quién es. Le decían, ¿tú eres Boquechivo? Y él dijo que no, yo no me llamo así, yo me llamo Robinson, Robinson. Y me dan a golpes. ¿Y quién le realizó los golpes? ¿Quién le dio los golpes? Yo, los policías de la otra banda, un talcabote, otro mal, yo no se los conozco. Entonces, ¿qué llamada usted le hace a la autoridad? Explíquenle bien a ver. Que por favor trabajen como se debe. Está bien. Deben estar detenidos, investiguenos, pero no me lo maltraten y no me le den golpes. Si hay nobelos, deben de soltar, porque él tiene cuatro niños. Tiene un especial que ahora, ¿quién no va a mantenerse, niño? ¿Quién no va a comprar medicamentos? Deme el nombre del niño. Robinson Rosario se llama él. ¿Él es qué suyo? Mi hijo, mi único hijo. ¿Y el nombre suyo? ¿El nombre suyo? ¿Qué es el señor Rosario? Gracias, Dios. Ay, señor, ¿por qué padre? Ay, Dios, voy a llorar, qué dolor. Todavía no continúa mi amor.